Como copa versátil para poder tomar cualquier tipo de vino, tanto blanco, tinto o inclusive espumoso, quizás me iría con la copa Secuel, una copa que no tiene demasiadas pretensiones, intenta demostrarte que lo que está en la copa es lo que hay. Sí que tiene un poquito más de barriguita abajo y quizás para esos tintos no se quede tan estrecha ni tan pequeña, pero que para los blancos cuando se utilice tampoco se va a ver excesivamente grande esa copa.